Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. El INE presenta Hola, mi nombre es Valentina y el día de hoy estoy muy contenta ya que el INE me invitó a leerle unas cuantas fábulas de este libro llamado Va al Chitob, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas. Cada fábula nos habla sobre derechos que todas las niñas y todos los niños tenemos. Esta fábula se llama Mo. ¿Por qué la guacamaya es la mensajera del maya? Esta nos habla sobre expresarnos libremente. Tenemos derecho a expresarnos y a ser informados de los asuntos que nos atañen a todos. Día tras día la guacamaya hablando se la pasaba. Solo hablaba de sí misma. A ella nadie le importaba. Ya cállate guacamaya. Todo el mundo lo pedía. Tengo derecho a expresarme. Molesta ella respondía. Aquella ave vanidosa comenzó a hablar mucho más. Pero ya no de sí misma. Hablaba de los demás. Guacamaya presumida, parlanchina y chismosa le decían. Eres soberbia y molesta y escandalosa. Cerca de la guacamaya ya nadie quería estar. Cada vez que ella llegaba se alejaban sin hablar. La orgullosa guacamaya al sentirse rechazada decidió cerrar el pico al fin se quedó callada. Todo un día voló en silencio y por primera ocasión oyó historias y mensajes. Escuchó con atención. Jamás he escuchado a nadie por chismear y parrotear. Se decía la guacamaya. Y esto quiero remediar. Al día siguiente solo voló de un lado a otro repartiendo esas palabras que por fin había escuchado. Fascinados al oírla los animales quedaron. En voz de la guacamaya sus historias disfrutaron. La empezaron a buscar para entregarle sus mensajes, historias, cantos y versos. Se volvieron su equipaje. Hoy reparte la información del Mayap. Por donde quiera la guacamaya es pues nuestra alada mensajera. Esta fábula nos habla de que tanto niñas como niños tenemos el derecho a tener amigos. Tech Up. ¿Por qué cada noche las estrellas se reúnen en el cielo? Tenemos derecho a asociarnos libremente, a reunirnos con otros si los objetivos están dentro de la ley. Una noche, uj, la luna se sintió muy sola, en el alto y oscuro cielo, y lloró de tristeza. Sus lágrimas salpicaron el cielo nocturno. Así nacieron las estrellas. Algunas de sus lágrimas cayeron hacia la tierra y se convirtieron en cocay-op, luciérnagas o cocuyos. Sots, el murciélago y su hambriento clan volaban sobre el Mayap en busca de comida. Cuando vieron descender aquella llovizna de gotas luminosas, aleteando con rapidez, volaron hacia ellas para tragárselas, antes de que cayeran sobre la tierra. Les encantó su delicioso sabor. Estaban tan hambrientos que decidieron comerse también a las estrellas del cielo. Como aún tenían hambre, decidieron comerse a la luna. Mordida tras mordida, comenzaron a devorar su redondo y luminoso cuerpo. La luna se quejaba, lloraba de dolor. Sus luminosas lágrimas salpicaron el firmamento o caían hacia la tierra. Como cada noche, Balam, el jaguar cazaba amparado por las sombras nocturnas al ver lo que ocurría en el cielo. Su oscuro pelaje se erizó de rabia. En aquel tiempo, el jaguar tenía la piel negra del hocico a la punta de la cola. El poderoso Balam decidió defender a la luna. Ella era su mejor aliada. Sin su compañía, no podía seguir siendo el gran cazador nocturno. Saltando sobre árboles y rocas, llegó hasta la entrada de la cueva de los murciélagos. Dejen de devorar a la luna, ordenó lanzando un feroz rugido. No permitiré que entren a su cueva y el sol ya se acerca. Al oír aquella orden, los murciélagos dejaron de mordisquear al lastro lunar. Y a toda velocidad regresaron hacia su cueva. El jaguar les impidió la entrada con serapazos y detolladas. Prometan que van a dejar en paz a la luna. Y los dejaré entrar. Les advertía resoplando y dando feroces rugidos de batalla. Se acercaba el amanecer. Los murciélagos no soportaban la luz del sol. Así que aceptaron pactear. Sots y su clan prometieron no volver a comerse la luna. Balán les advirtió. Si no respetan el acuerdo, impediré que regresen a su cueva cuando salgan a buscar comida. Y los dejaré indefensos ante los rayos del sol. A causa de aquel combate contra los murciélagos, la piel negra del jaguar quedó manchada. De la luz lunar, así la tiene hasta el día de hoy. Las abuelas y los abuelos mayas dicen que las estrellas son los lunares luminosos del cielo y que todas las noches se reúnen, sean muchas o pocas, a contarle cuentos a la luna. De esta manera la acompañan mientras ella pasa mes tras mes de ser una delgada rodaja plateada a convertirse en un redondo espejo luminoso. ¿Por qué el puma no puede rugir? Podemos transitar libremente por todo el territorio nacional. Hasta el lejano bosque de las grandes aibas llegó huyendo que ej, la última hembra venado del moya. Ella y las crías que llevaba en el vientre eran los únicos que quedaban de su especie. Coj, el hambriento puma, corría tras la venada. Estaba tan solo a uno o dos saltos de atraparla. Es mía, pensó Coj. Su fino olfato de cazador saboreaba el olor a miedo y carne fresca que emanaba del veloz y ángel rumiante. Al llegar a un amplio claro de aquel bosque, la venada se topó de frente con Yaakshen. La inmensa ceiba madre. Alrededor suyo los árboles tejían una cerrada muralla. No tenía escapatoria. Entonces, de manera sorpresiva, la ceiba madre abrió su tronco como una enorme boca de madera y musgo. La abrió en el tiempo justo para que Kekeh se metiera dentro de ella y la cerró de inmediato. El puma dio su último salto desesperado, intentando atrapar a la venada. Su intento fue inútil. Furioso se puso a rugir arañando el grueso tronco de la ceiba con sus afiladas garras. Devuélveme a mi presa, exigía la ceiba. Es mi derecho de cazador comerme esa venada. Pero la ceiba madre no respondió. Escuchen todos, advirtió el puma con feroces rugidos. Queda prohibido cruzar este territorio hasta que la gran ceiba me entregue a esa venada. Nadie podrá atravesar el bosque. A quien se atreva a desobedecerme lo devoraré. Como todo felino macho, Coq se puso a orinar todas las partes marcando su territorio. Lomo erizado, hocico resoplando de hambre y enojo. El robusto puma se echó sobre un elevado pedrosco a lamer su dorada pelambre y a vigilar. Aquella prohibición del puma amenazaba la vida de todos los animales. Las hembras entendían lo que había hecho la ceiba madre. Proteger a las crías es la ley más importante del maya. Sabían también lo mucho que iban a padecer por aquella prohibición. Yakche, yakche, suelte esa venada o morirán todos los animales de este bosque. Le pidió el pájaro carpintero picoteando entre sus ramas. Pero la ceiba madre guardó silencio. Yakche, yakche, dale su presa al puma o todos perecerán de hambre y sed. Le aconsejó el tucán revoloteando sobre su frondosa copa. Y la ceiba madre no respondió. Pasaron los días, ningún animal se atrevía a cruzar el bosque. Bach, la tuza desesperada por dar de comer a sus hijas recién nacidas, intentó burlar la orden de Koch, haciendo camino bajo la tierra. El astuto Puma se dio cuenta de aquel intento. Dejó que Bach se confiara al excavar por aquí y por allá. Saltó por sorpresa. Koch le agarró su larga y peluda cola. Dando chillidos de dolor, la tuza logró escapar, escabulléndose por uno de los hoyos que había acabado. Pero dejó su vistosa cola entre las garras del puma. Es por eso que la tuza tiene tan solo un pedacito de rabo. El puma furioso volvió a orinar en el bosque diciendo. Destrozaré a todo aquel que se atreva a cruzar el bosque. Bufando de cólbora, soltó un chorro de orín sobre el tronco de la ceiba. Justo donde terminaba de construir su nido. Sina-An el alacrán hembra. Sina-An estaba a punto de dar a luz. Había tardado mucho tiempo en hacer su nido. Por eso al verlo destruido, enfureció como nunca. Mientras el puma seguía orinando al pie de aquel enorme tronco, Sina-An se dejó caer sobre él y le picó una oreja. Al sentir el doloroso piquete, el puma lanzó un rugido que estremeció al bosque entero. Saltó, se arrastró, se revolcó entre la maleza. Tantos rugidos de dolor lanzó que lastimó sin remedio su garganta. Es por eso que hoy en día los pumas no pueden rugir. Solo ronronean. El puma huyó para siempre de aquellas tierras. Al saberlo lejos, la ceiba madre abrió su tronco. De su interior salió la vednada dando ágiles saltos de jubilo. Los animales volvieron a cruzar su territorio con libertad. La vida en el bosque de las grandes ceibas volvió a ser como antes. Bach le dio de comer a sus tucitas. Sina-An recibió ayuda para volver a hacer su nido, que ex dio a luz a una pareja macho y hembra. Con ellos volvió a reproducirse su especie. En el corazón de aquel bosque hay una gran ceiba. En la ceiba hay unas ramas. En las ramas hay un nido. En el nido hay un ave. En el ave hay un sueño. En el sueño hay un bosque. En el corazón de aquel bosque hay una gran ceiba que sueña. Paz. ¿Cómo fue que el grillo enseñó las palabras a los humanos? Tenemos libertad para profesar la fe religiosa y las creencias que queramos. Cuando Am, la araña, tejió la vida en el mundo, también tejió al ser humano, pero no alcanzó a tejer las palabras. Fue más, el grillo, el que regaló las palabras a hombres y mujeres, les dio para que fueran los mejores guardianes de la tierra, para que agradecieran las cosas de la vida, para que le dieran el nombre a sus alegrías y tristezas. El grillo les regaló las palabras en sueños. Durante 20 noches seguidas, la primera pareja humana soñó con un anciano del color del otoño. Era el grillo. Noche tras noche, Más les enseñó cada uno de los 20 cantos que existían para todo lo que está vivo. Los cantos del tejido, del camino, del maíz, de las montañas, de los pájaros, los ancestros, las artes, la siembra, la aurora, el fuego, el horizonte, los difuntos, la familia, el alimento, la luz y el juego. Desde que nacía el sol hasta que se marchaba, la pareja humana cantaba las palabras del canto que le tocaba ese día. Por las noches, el anciano grillo les enseñaba en sueños las que habían de cantar al día siguiente. Por eso, los mayas seguimos agradeciendo con palabras a todo lo que está vivo. Es nuestra manera de platicar con el mundo. Les llamamos los 20 rezos de la vida. Hubo un tiempo en el que nos prohibieron hacerlo. Hoy sabemos que somos libres para profesar nuestra fe y nuestras creencias. Todos los días le rezamos a la hermosa vida. Así como más, el grillo le canta todas las noches. ¿Qué dice la canción del manatí? Son obligaciones de todos los mexicanos. Propiciar que los niños vayan a la escuela, pues tienen derecho a la educación. Participar en los actos cívicos de la comunidad. Contribuir a los gastos que se generan para organizar la vida en común. Respetar las normas y leyes que se establezcan para la convivencia. Baclam, el manatí, le canta a sus crías cada noche de una llena. Cuando eso ocurre, el mayave entero escucha con atención. La canción del manatí es aprendida por todos los animales adultos de las tierras mayas. La aprenden de memoria para cantársela a sus crías en fechas importantes. Nacimientos, cumpleaños, logros de vida muy valiosos. Desde su casa de agua y manglar, el pacífico manatí borda con luz de luna llena este canto. Eres de aire, agua, tierra y fuego. Vivir es tu feliz y eterno juego. Edúcate escuchando al corazón. Sé sus latidos, canta su canción. Es tu derecho ser y florecer. No dejes de buscar y de aprender. Sé para ti y sé para los otros. Yo soy, pero también somos nosotros. Comparte, participa, da, coopera. Todo recibe aquel que nada espera. Respeta sin dudar toda la injusta. Esa que al alma sabía más le gusta. Sé el in-la-kech que nunca se olvidó. Recuerda, yo soy tú y tú eres yo. Espero que les hayan gustado estas lecturas. Recuerden, pueden descargar los libros de la colección Árbol en la página oficial de INE. Adiós. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy, reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos, contamos todas. Contamos todos. INE 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 INE